Bien, bien, yo creo que, bueno, ya como saben, volví el partido pasado. Lamentablemente no volví como quise, con un buen resultado. Pero lo importante ahora es que ya estoy al 100. Ya trabajé con el grupo más tiempo, ya tengo más tiempo de trabajo. Así que, nada, como siempre he dicho, ahora tenemos una revancha.